Mientras están en fiestas de Quito, nosotros ¿a dónde nos vamos? Nos estamos yendo a Pujilín para adentro, Zumbawa. Pero nosotros estamos yendo a adelantar más o menos lo que vamos a organizar para esta temporada, amigos. Así que, tienen que ayudarnos, por favor. Los deliciosos heladitos de salcedo. ¿Qué cuestan los de helado? Dos. Dos, dos dame ya. Son los de salcedo, ¿verdad? Sí. Toma. Ese, hijo de qué rico. Yo siempre les muestro así porque la gente que está en Estados Unidos, en España y en otros países, no tienen este tipo de cosas. No tienen esto y extrañanlo. Es danzante. De donde le Pujilí. Ahí está, ve. Allá arriba se ve una escalinata. Pujilí o saluda. Estas manes son bien machas, bien fuertes. Ve, putz. Tres casas, ve. Ni vos haces eso. Quítate. Quítate, 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 quítate. Estos son machos estos. Son remobles. Amigos, estamos en el páramo. Así que, les estamos adelantando este video, amigos, para que ustedes conozcan dónde vamos a estar el 21. Bueno, casa quemada. Llegamos a la casa quemada. Vivo en la casa quemada. En el barrio casa quemada. Que veo, en cada lugar veo un perrito así. Les abandonan, no sé, este sector. Mira, allá hay otro, ve. Yo creo que les vienen a dejar a votar acá. Ahí están los niños, amigos. A estos niños pensamos llegar. ¿Se ven? Se merecen una linda Navidad. El 21 nos vemos, entonces. Ya, compañero. El 21, ¿no? Un gusto. Buenas tardes, gracias. Gracias, señor Cecilio. Este es el sector donde vamos a llegar el 21 de diciembre. Vamos a encontrarnos en el Quicentro Sur. 7 de la mañana, a ser puntuales los que nos van a acompañar. Estamos más o menos a unas 3 horas y media o 4 horas. Ya hablamos aquí con el presidente. Quedamos en acuerdo ese día. Vamos a hacer un programa. Puede ser aquí en este espacio. Hay un coliseo en donde podemos, si es que llueve o hace demasiado frío. Vamos a hacer un programa bien bonito. Si alguien sabe pintar caritas, animadores, animadoras. Si tiene peluches, juguetes, fundas de caramelo. De niños, ropa brigadita porque es un lugar. Yo estoy ahorita en camiseta porque venimos en el carro. Pero es un sector súper frío, amigos. Acoliten compartiendo esto. Si tú no puedes, tal vez pueda tu amigo, tu compañero, tu vecino, tu familiar. Imagínense, están en fiestas de quita. Ahorita están de farra, de joda. Pero nosotros ya estamos adelantando para que ese día podamos festejarles a estos niños que tanto necesitan y que tanto nos esperan. A los tiempos que veo a alguien lavando así, aquí no hay lavadora, aquí no hay lavadora, nada. La Navidad se trata de eso, amigos, de compartir. Aquí, por ejemplo, yo tengo zapatos que ni me pongo. Y de gana, o sea, voy a traer todito los pares de zapatos que no me pongo. Ropa que de gana tengo ahí. Las mujeres que tengan peluches. ¿A vos te han regalado peluches alguna vez? Sí, tengo algunas. ¿De las X? De las X. Bueno, a mí no me han regalado. Pero también te necesitan juguetes, juguetitos que de pronto tus hijos, tus sobrinos o tuyos mismos ya no utilices, se estén empolvando. ¿Qué mejor venir y dejar acá? Saber de que esos juguetitos le están dando uso a niños que muchos ni conocen lo que es un carrito, un avioncito o algún tipo de juguete, ¿no? Tenemos dos puntos de acopio. Uno es en la floresta Lérida y Ladrón de Guevara. Justo en el parque de las Tripitas y donde son las comidas típicas, en el segundo piso se llama el secreto del fraile. Desde las 11 de la mañana hasta 11 de la noche. Tenemos en el sur de Quito también un punto de acopio. Bueno, ahí les voy a pasar la dirección. Les voy a dejar el número de WhatsApp si es que quieres unirte al grupo. Miren, miren atrás. Las ovejas. Si es que me están viendo porque, bueno, entre influencer, como se les dice, youtuber o páginas, páginas que son virales aquí en Quito, en Ecuador. Si quieren acolitar, sí, no necesariamente acompañándonos o si es que, bueno, si es que nos quieren acompañar, bienvenidos sean. Pero, si es que quieren acolitarnos, por favor, el video, compartan en sus redes sociales. Yo sé que ustedes tienen seguidores, tienen mucho más seguidores que uno. Tienen más suscriptores, así que acoliten, sí, acoliten. De esta manera ustedes apoyan bastante, ¿no? De pronto tal vez no les gusta hacer labor social, pero sí nos ayudan mucho compartiendo. Así que anda a donde tu youtuber favorito, donde tu figura pública favorito, donde tu cantante favorito, anda y dile, oye, acolita compartiendo este video, etiquétale. Amigos, también muy importante recordarles y hacerles saber que tu donación, todo lo que ustedes nos hagan llegar va a ser grabado, ¿no? Eso nosotros vamos a grabar lo que entregamos, ¿sí? Si ese día no tienes tiempo, tú tienes la garantía de que todo lo que nos has hecho llegar o has ido a dejar en los puntos de acopio, eso vamos a grabar todo lo que entregamos, ¿sí? Y también si eres de una institución pública, de una institución privada, si tienes tu negocio, si entre compañeros de trabajo quieren hacer una labor social diferente en esta época de Navidad, pues haznos llegar a acolitanos o únete, ¿sí? Así que de pronto también empresas que hacen caramelo, que hacen galleta, no sé, chupetes, juguetitos, quieren unirse a cualquier tipo de entidad pública o privada, quieren unirse a empresas que quieran unirse a esta labor, bienvenido sea, ¿sí? En su curso de universidad, en su colegio, en su escuela pueden reunir, pueden reunir entre sus compañeros una funda cada uno en un curso que haya 50, ya tienen 50 fundas. Pero si quieren ayudar más, bienvenido sea, en grupos de WhatsApp, ¿sí? En sus grupos de WhatsApp en el que mandan sus memes y todo, comparten y reúnen, ¿sí? Las chicas que tienen sus fans, todo su ganado, tienen 5 novios, 5 fans, 10 pretendientes, a cada uno pídanle 10 fundas de caramelo y hacen mucho, hacen acolitan full, amigos. Así que, pilas. Amigos, ¿quién tiene un chanchito así de esas características que nos done? Para Navidad. Para Navidad, para el 21.